Bueno, hola que tal, mi nombre es Gerardo Merilo esta es la tercera o cuarta vez que lo hago está todo bien y es parte de la cosa no soy ni un gran líder carismático ni coach holístico o lo que sea simplemente soy un camarógrafo, videasta, fotógrafo, artista que siempre vuela con un poco las ideas una de las ideas mías fue casarme fíjense que locura esta y tener cinco hijos y después mudarme a Tandil, que locura dejar todos nuestros amigos y cosas comunes para ir a un lugar que no conocía a nadie y empezar una nueva vida bueno, dentro de esa forma de ser estamos viviendo una crisis mundial inesperada creo que pocos se imaginaron algo así excepto alguno que prohibió una película de ciencia ficción es algo increíble de creer que esté pasando sin embargo pasa y bueno, no queda más que aceptarlo y ver qué se puede hacer con esto entonces bueno, lo que vamos a tratar de hacer es involucrarnos de una manera y compartir pensamientos en mi caso voy a transmitir mis ideas y después voy a invitar a ustedes que también lo hagan lo que siempre, a mí me llama la atención es que los argentinos tenemos un país maravilloso es el octavo país en el mundo en superficie con unos recursos increíbles una variedad de climas de todo tipo mares, montañas pastos, tierras cultivables, de todo entonces digo, por qué y todos lo decimos lo mismo por qué no somos un país realmente rico que no es lo mismo tener recursos que ser rico podemos tener recursos pero no significa que seamos ricos entonces no somos ricos porque hay algo que nos traba y eso es algo que nos traba es algo que nadie le encuentra la vuelta es increíble no le encuentra la vuelta a nadie ni siquiera los políticos que son unos genios le encuentran la vuelta a nuestro país para salir adelante entonces claro uno le echa la culpa a un montón de cosas a los españoles cuando vienen acá a los yanquis porque tal cosa a los comunistas por otra qué sé yo siempre le echamos la culpa a alguien y no logramos salir adelante entonces tal vez habrá que pensar si nosotros al vernos y vernos de esta manera abajo no hay algo que esté diferente como que es algo que el mapa es así pero en el fondo hay algo que está mal en este mapa ustedes van a ver que hay algo que estaba no sé si se dan cuenta que algo no está del todo bien entonces decimos pero qué pasa qué hay que hacer para que las letras se vean bien para que las fotos también se vean como corresponden qué hay que hacer y bueno lo único que se me ocurre a mí en este caso es dar vuelta al mapa así va a estar diferente y va a estar Argentina arriba en vez de estar abajo qué cosa increíble ¿no? simplemente cambiando el mapa de lugar uno puede lograr verse de otra manera entonces el proyecto es el siguiente si nosotros si nosotros al ver el mapa con Argentina abajo vivimos como vivimos sin salida sin lograr ser un país exitoso qué pasaría si damos vuelta al mapa ponemos Argentina arriba y aparte de ahí esa visión nos genera un pensamiento diferente en todas las acciones que hagamos en todas las actividades que hagamos los argentinos no solamente en la política o en la economía sino en la música en los deportes en cualquier en la familia en el trabajo de lo que sea estar arriba como nos expresaríamos como pensaríamos con esta visión bueno no es tan complicado es el vuelto del mapa nada más más complicado es hacer lo que estamos haciendo la cuarentena a nivel mundial es increíble todo lo que estamos perdiendo por un simple virus entonces pensar anticiparse a eso y probar cambiar el mapa no creo que sea gran cosa uy no pero ¿sabes lo que significa estar aprendiendo cambiando ahora en vez de verlo abajo de ver arriba estar pensando distinto ¿sabes el trabajo que significa eso? bueno imaginen el trabajo que estamos haciendo ahora por un simple virus entonces yo les propongo una sesión de días en la cual vamos a estar charlando sobre esto charlo porque significa yo transmito y ustedes van a volcar lo que piensan sus comentarios que todos son nutritivos en los comentarios que hagan en el face o donde sea para ordenar un poquito cada día voy a tratar un tema distinto va a estar primero un tema que va a ser vida interior lo tengo acá escrito el segundo tema es la creatividad tercer tema la historia cuarto la solidaridad quinto la libertad sexto poderes séptimo enfrentamientos ocho paz la paz nueve los miedos diez el amor como darle un cierre de la palabra más amplia y buena que pueda haber y bueno les pido que vean el video compartan el video no tengan miedo den sus sugerencias qué más puedo decirle es muy desafiante estamos solos no hay nadie que nos mire estamos en la casa fíjense por internet investiguen pongan mapa al revés fíjense quién sale de Australia sale de Uruguay de Chile ahora de Sudáfrica de la India hay un montón de testimonios y vivencias que podemos ir involcándonos y lograr de una vez por todas cambiar la mentalidad hasta que no cambiemos la mentalidad no vamos a cambiar las acciones y una imagen puede ser que nos motive impulse para eso para lograr cambiar la mentalidad y a su vez las acciones les deseo la mejor de las suertes en esta cuarentena en esta crisis transformar lo negativo en positivo no ser víctimas y ser protagonistas los argentinos todos podemos pensar individualmente una cosa positiva y eso en consecuencia como un virus exactamente potencialmente como un virus lo que va a lograr es que se expanda esto en todo el país es exactamente lo mismo que el virus pero en algo positivo es muy buena la relación muy buen momento así que hagámoslo no tengamos miedo como digo siempre que sea todo para bien le deseo lo mejor muchas gracias y hasta la próxima gracias ¡Gracias!